Los riñones filtran más de 200 litros de sangre al día y producen diariamente 2 litros de orina. En estos 200 litros de sangre que filtra los riñones, existen ciertas sustancias tóxicas que son resultado del metabolismo. Sustancias tóxicas que los riñones filtran a través de ellos y son expulsados por la orina. El problema es que parte de estas sustancias tóxicas, al ser filtradas por los riñones, parte de ellas quedan acumuladas en el tejido renal y con el paso del tiempo puede acabar provocándonos una enfermedad renal. Por esta razón es importante consumir diariamente aquellos alimentos que tienen propiedades y la capacidad de eliminar y arrastrar estas sustancias tóxicas. Alimentos que nos va a ayudar a desintoxicar los riñones. Vamos a ver cuáles son. Los alimentos que mayor capacidad tienen para eliminar estas sustancias tóxicas del tejido renal son las frutas. Pero no todas las frutas. Vamos a ver cuáles son las mejores. Fruta número 1. Una de las mejores frutas que existen para desintoxicar los riñones son los arándanos. Los arándanos son uno de los frutos rojos con mayor cantidad de flavonoides vegetales en su composición. Un grupo de sustancias que cuando son consumidas y llegan a nuestro tejido renal se unen a las sustancias tóxicas y ayuda a eliminarlas a través de la orina. Además los arándanos tienen otra ventaja para los riñones y es que la gran cantidad de compuestos ácidos orgánicos que contienen su interior hacen que la orina esté un poco más ácida. Al estar un poco más ácida va a ayudarnos a prevenir las infecciones de vías urinarias. Para aprovechar todos sus beneficios renales se recomienda consumir diariamente 100 gramos de arándanos. Lo que equivale a una pequeña taza llena de arándanos. Se puede tomar por la mañana junto al desayuno. De esta manera aprovecharemos mucho mejor todas sus propiedades. Fruta número 2. La sandía. La mayor parte de la sandía está formada por agua. Y es que exactamente un 93% de su peso es pura agua. Por esta razón consumir sandía de manera habitual va a ayudarnos a mantener nuestro sistema renal completamente hidratado. Se podría decir que la sandía es una fruta que tiene grandes propiedades diuréticas y depurativas para los riñones. Además, la gran cantidad de antioxidantes naturales que contienen su composición ayudan a desintoxicar el tejido renal. Eso sí, muchísimo cuidado. La sandía es una fruta que tiene un índice glucémico de 75. Un índice glucémico bastante elevado. Su consumo va a elevar rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Por esta misma razón, personas que padecen diabetes no deben abusar de la sandía y deben consumirla con muchísima moderación. ¿Cuántas sandías debemos consumir al día para aprovechar todos sus beneficios renales? Se aconseja consumir diariamente entre 100 a 150 gramos de sandía. Con esa cantidad diaria va a ser suficiente para tener los riñones siempre limpios. Fruta número 3. Otra fruta muy diurética y beneficiosa para el riñón es la piña. Consumir piña diario va a otorgarnos ciertos beneficios a nivel renal. En primer lugar, va a disminuir la aparición de infecciones urinarias. Va a mejorar la función de los riñones. Y va a prevenir la formación de cálculos renales. La piña es rica en antioxidantes como la vitamina C o la bromelina. La bromelina es una sustancia que contiene gran cantidad de la piña y que en las últimas investigaciones han descubierto que es capaz de reducir la inflamación a nivel renal. El problema que tiene la piña es que es una fruta que tiene un índice glucémico bastante elevado. Exactamente un índice glucémico de 66. Y su consumo puede elevar rápidamente los niveles de glucosa en aquellas personas que tienen una enfermedad como la diabetes. Por esta razón, muchísimo cuidado con su consumo. Para aprovechar los beneficios renales que tiene la piña, tan solo es necesario consumir diariamente una pequeña ración de esta fruta. Y siempre es preferible tomarla por la mañana junto al desayuno. Fruta número 4. Vamos con otra fruta que es una maravilla para el sistema renal. Y esta fruta es la manzana. Ya sea manzana verde o manzana roja, ambas son realmente beneficiosas para los riñones. Se podría decir que la manzana es una superfruta que tiene múltiples beneficios para el organismo. Por un lado, la fibra que contiene su piel, llamada pectina, te va a ayudar a reducir los niveles de colesterol en el organismo. Y por otro lado, los antioxidantes que tiene su carne en su interior te va a ayudar a depurar los riñones, a expulsar sustancias tóxicas que tenga acumulada en su interior y a tener una mejor función renal. Tan solo consumiendo una manzana diaria va a ser suficiente para aprovechar todos sus beneficios renales. Eso sí, si la vas a consumir entera con su piel, es muy recomendable antes lavarla bien y desinfectarla correctamente. Ya que en la superficie de la piel de la manzana existe gran cantidad de fertilizantes químicos y pesticidas que se han utilizado para su cultivo. Fruta número 5. Y para terminar, otra de las mejores frutas que existen para el sistema renal es la naranja. La naranja es una fruta muy rica en distintos antioxidantes como el ácido ascórbico o la vitamina C. Pero además, la naranja contiene grandes cantidades de magnesio, un mineral que es esencial para la función renal. Consumir naranja va a ayudar a los riñones a funcionar mucho mejor, a eliminar sustancias tóxicas que se hayan acumulado en su interior y a evitar la formación de cálculos renales. Debemos consumir media naranja al día para aprovechar todos sus beneficios. Eso sí, cuidado, la naranja siempre debe consumirse entera y nunca en forma de jugo de naranja. Ya que al exprimir varias naranjas para hacer un zumo de naranja, vamos a concentrar todo el azúcar que contiene esta naranja en el jugo. Y su consumo puede elevar rápidamente los niveles de glucosa. Muchísimo cuidado.